Mi dulce edad me le cante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí Si hubo alguien que viene tras tu vida, es tu vida Cuya parte se encargaba de la mía con coraje Y yo quiero conquistarme Nadieva, 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 Nadieva como tú Aguanile, 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 Aguanile Fuerte el abrazo para todas las mujeres que son Aguanile, Aguanile, Aguanile